Abrazo especial para todos nuestros televidentes nuevamente con ustedes en su sección al derecho y vamos a hablar de una modalidad de empleo, una modalidad de trabajo que no es extraña para la comunidad pero que genera muchas dudas. ¿Han escuchado ustedes las empresas multinivel? Pues les vamos a hablar sobre eso. Pues las empresas multinivel no están obligadas a verificar si vendedores están afiliados a la seguridad social. Pues imagínense que la sección cuarta del Consejo de Estado anuló los conceptos 8166 y 3113 del 2015 en los que la DIAN afirmó que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario era necesario que las empresas multinivel verificaran el cumplimiento de los aportes a la seguridad social por parte de sus vendedores afiliados para poder deducir los pagos que hicieran a estas personas. Según el alto tribunal, el legislador dotó de contenido y alcance especial a la relación contractual que vincula a las compañías multinivel con sus afiliados, lo cual obedece a conceptos que difieren sustancialmente de las relaciones que tradicionalmente tiene lugar entre contratista y trabajadores independientes o entre empleadores y trabajadores dependientes. Es decir, esta relación jurídica tiene una naturaleza esencialmente mercantil en la que los vendedores independientes reciben ingresos directos o indirectos de acuerdo con el sistema de compensación aceptado por el vendedor independiente y de las afiliaciones y resultados de los demás miembros que distribuyen en su red. A ver, para que ustedes lo entiendan en su casa, han visto los vendedores que utilizan sus revistas de sus productos para promocionar, para ofertar los productos que traen las revistas, pues sería una modalidad de multinivel. Entonces ellos llegan a su casa o son amigos de ustedes, le ofrecen sus productos y esa relación en la que se dice es mercantil, es una relación mercantil. Ellos ganan de acuerdo con qué? Con lo que vendan, con una relación mercantil que han creado entre el vendedor de los productos y el patrono, entre comillas, porque finalmente no existe una relación directamente laboral. Entonces, lo que ha dicho el Consejo de Estado es exactamente eso, es una relación mercantil, más no una relación laboral. Una relación mercantil que precisamente los vincula en una acción contractual, pero no en una acción laboral. Para la sala, estas características diferencian esa clase de vínculo negocial de aquellos contratos en los que los trabajadores se vinculan mediante cualquier tipo de acuerdo de voluntades a un empleador para desarrollar prestaciones de hacer, que son las que se refiere en el artículo 108 precisamente del código. El artículo 108 referido determina que la deducción de pagos efectuados a favor de las personas naturales que funjan como trabajadores dependientes o independientes al servicio al contribuyente del impuesto sobre la renta requiere que se haya efectuado los aportes a la seguridad social que sean del caso. En particular, el parágrafo 2 determinó que a fin de aminorar la base grabable del impuesto sobre la renta con pagos efectuados a favor de trabajadores independientes, los contribuyentes que contraen a dicho sujeto deben verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y los aportes. Ahora bien, sobre el concepto del trabajador independiente que estamos haciendo relación, se determina que se trata de aquel que no se encuentra vinculado laboralmente a un empleador mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria. En ese orden de ideas, se trata de aquellas personas naturales que desarrollan labores en favor de un tercero sin que exista un vínculo laboral. ¿Lo ven ustedes? Entonces es una relación mercantil, más no una relación laboral. Claro, trabajan para una persona, pero han determinado es desarrollar una relación mercantil. Sin embargo, el artículo 4º de la ley 17.00 del 2013, que reglamentó las actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia, definió que en este contexto el concepto de vendedor independiente equivale a la persona natural comerciante o persona jurídica que ejerce actividades mercantiles y que tiene relación exclusivamente comercial con la compañía que tenga por objeto el desarrollo de la actividad multinivel. Por consiguiente, dichos vendedores independientes, afiliados de empresas multinivel, ostentan la condición de comerciantes y no de unos subordinados trabajadores de esa empresa que estén mediados por un contrato laboral. Ahí está la gran diferencia y por eso el Consejo de Estado ha dicho entonces que la empresa multinivel no está obligada a verificar si vendedor está afiliado o no a seguridad social. Recuerde que quienes trabajan por orden de prestación de servicios, pues las empresas están obligadas a decirle, señor, necesitamos cancelarles su mes que estuvo precisamente prestando sus servicios, pero por favor, ¿dónde está la planilla de pago? Eso sucede. Y entonces lo que ha dicho acá el Consejo de Estado dice, no es la misma modalidad porque ahí sí media un contrato laboral. Aquí lo que tenemos es un contrato mercantil y las empresas multinivel entonces no estarían obligadas a pedir esa planilla del pago de seguridad social. Estamos atentos a qué noticias más se producen sobre este particular. Muchas gracias a nuestros televidentes. Recuerden nuestra dirección Carrera 11, número 2024, oficina 302. También nuestro teléfono, el 740-2710. Nuestro correo electrónico vargasabogadostunha.gmail.com y nuestra cuenta en Twitter donde nos pueden seguir arrobahectorjoseve. Muchas gracias.